Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Un vecino de nuestra ciudad estaba escuchando en la radio las declaraciones de Claudio Fadón. Quería responder al respecto. Vamos a hablar con Rubén, que se comunicó con nosotros. Rubén, buen día. Gracias por comunicarse con la radio. Buenos días, Andrea. Muy bien, muy bien. Gracias por dejarme salir al aire, ¿no? No, estaba escuchando las declaraciones del señor Fadón y se referían al matadero municipal, al otro nuevo por el tema de triquinosis. Y yo digo, claro, a lo mejor el intendente no terminó, no alcanzó a terminar el matadero ese, pero si le mandan los 800 millones que María Eugenia le debe a la municipalidad de Guajó, se podría hacer, ¿eh? Bien. En este sentido, y más allá de la cuestión puntual de la que se hablaba, que tiene que ver con triquinosis, tu idea era un poco reclamar también por esto que el intendente asegura le debe la provincia. Sí, sí, sí. Y yo le creo. Y yo le creo. Es más, yo le creo. Porque, por otra parte, lo que el intendente prometió siempre lo cumplió, ¿eh? Entonces yo le creo. Está bien. Que le deben 800 millones de pesos. Uh-huh. Bien. Porque no es la única municipalidad, sino que hay varias que son de la oposición que le deben mucha plata. Así que, yo digo, con esos 800 millones, pero podía quedar hasta pisos de mármol le podían poner al matadero ese. Bueno, está pendiente y fue anunciado públicamente un juicio que el intendente va a iniciar contra el gobierno nacional y provincial respecto de esta cuestión, algo que todavía no ha ocurrido. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso mismo. Bueno, yo digo, la oposición, no la oposición, la oposición acá del Consejo de acá de Pehuajó. Sí, sí, Pehuajó. En vez de poner tanto énfasis en lo que falta, porque no se fija lo que se hizo. Que se fiquen, porque miren que se han hecho obras acá, la pucha acá en Pehuajó. Cantidades de obras, ¿eh? Entonces, por favor, primero hay que ver las cosas. O sea, porque yo creo que el intendente Azurro ha hecho muchísimas cosas. Al margen de lo que cada uno piense. Uno puede ser el palo que sea. Pero, por favor, reconozcamos. Bien. Bien. Bien, Andrea. Rubén, bueno, te agradecemos muchísimo por tu participación en el programa. No, por favor. Gracias a ustedes por dejarme salir al aire. A disposición. Gracias. Un inconveniente. Hasta luego. Bueno, la palabra de un vecino que simplemente quería responder, que con el dinero que Vidal le debe al gobierno municipal, se podría hacer, y en excelentísimas condiciones, el matadero que fue anunciado allá por 2014 y que todavía no se ha terminado. Bueno, también invitando a la oposición a mirar lo que se hizo y dejar de mirar lo que todavía no. Rubén, vecino de nuestra ciudad, ¿qué pasaba en esta mañana de la radio? Gracias. Gracias. Gracias.